Música Yo recordaba mientras hablaba la Presidenta Los inicios cuando yo asumí como alcalde Cómo estaba este sector No teníamos escuelas En la costa estaba en mal estado No había prácticamente nada O sea, todo estaba con una especie de abandono Y alguien me comentó por ahí Y dijo, bueno, este problema es que no nos hace mucho caso Lo que está pasando acá Nos tienen como olvidados Lo digo esto porque A modo de reflexión Porque La gente, ¿cierto? Está en todas partes Esto no es solamente un barrio Son personas Son personas que tomaron la opción De venir acá, instalarse acá Y vivir acá Y tienen los mismos Iguales derechos Que el resto de las personas que viven en la ciudad Y si empezamos a generar progreso Y desarrollo En Osorno Como ciudad Eso también tiene que haberse reflejado En cada uno de los sectores Que tenemos nosotros diseminados Por los diferentes lugares en la comunidad Y es por eso que nuestra preocupación En materia de salud Hemos construido puestas Medico rurales Hemos mejorado las puestas que existen En materia de educación Todos los establecimientos Que están afuera Los mantenidos bien Y los que están derechos Lo hicimos Logramos uno de los mejores colegios Acá en este ¿Cierto? Para ustedes Si ustedes son muy curiosos Tienen un colegio como es que tiene Maravilloso Lo hicimos los diseños Trabajamos Conseguimos las patas Sí, eso es lo que es Mejoramos la voz Y hemos ido avanzando ¿Cierto? Paulatinamente Pero tiene que irse avanzando En el concepto De lo que la gente Realmente necesita Para vivir feliz Porque eso es trata Si no es nada más que eso ¿Cómo hacemos Para que ustedes Vivan felices? Vivan bien Nosotros Ustedes lo eligieron A mí A los concejales Nos eligieron para eso Para que la escuchemos Para que le atendamos Sus problemas ¿Cierto? Para que nos hagamos cargos De los problemas Que hay en la comunidad Entonces Ahí me da Mi potencia tremenda Cuando nos comprometemos Con algo Y después no se hace No En este periodo En este yo ser alcalde Lo que se dice Se hace Nosotros tomamos decisiones Y se hacen las cosas Entonces Presidente Si nosotros llegamos acá Y nos comprometimos Tienen que hacerse las cosas Si no Llegaría a hacer Al municipio Y tomar la medida Que corresponda Porque aquí Los comprometidos Tenemos que hacerlo Porque adelante Ustedes Con todos los directores Yo les pregunté ¿Cuánto tiempo Necesitas para ver esto? Me dicen una semana Ya, ok Una semana ¿Ya? Tienen que hacerse las cosas ¿Ya? Es la única forma ¿Cierto? De ir avanzando Porque de repente No son problemas De recursos Son problemas De voluntad Simplemente De voluntad De voluntad De querer hacer las cosas O por una medida Y eso ¿Cierto? Tiene que estarse dado Adiertamente A la voluntad De estar presente Porque lo que queremos Es trabajar Y que ustedes Se sientan bien ¿Cierto? Se sientan cómodos Se sientan agradados Por un municipio Que está detrás de ustedes Apoyándolos Permanentemente Entonces Esto de Traer hoy día Estos contenedores Es parte de eso Queremos ¿Cierto? Que ustedes Estén Sanos Porque esto ayuda ¿Cierto? A la sanidad Intradomiciliaria No más ratones No más gatos No más perros ¿Cierto? Revolviendo la basura Sino que esto Estos tapaditos Como corresponde Los niños Aparte De toda esta cuestión ¿Cierto? Enseñarnos Como decía la presidenta Que tenemos la basura En su contenedor ¿Ya? Utilizarlos Para su fin Y vamos a tener Muchos más sanitizadas En donde está Nuestro hogar Que bueno Tener la posibilidad De hacer eso ¿Ya? Son 100 contenedores Una animación importante Pero Presidenta Si faltan más Traemos más Si no hay problema El problema Para seguir Porque hemos entregado 8.000 Tenemos cerca De 300.000 viviendas En los soldos Vamos a seguir Repartiendo contenedores Es un problema Que tenemos Constantemente Todos los años Compramos Cerca de 2.000 O 3.000 Contenedores Y repartimos Los diferentes sectores De 100 O 150 Así que si faltan más Acá Saquen la cuenta Bien Nos dicen Y podemos Perfectamente Traer lo que están faltando Lo importante Como les digo Es también Que ustedes Sean nuestros Oídos Y nuestros ojos Porque lo que no Podemos hacer nosotros Es estar aquí Constantemente Viendo a ver Que lo que falta Son ustedes Los que tienen que decirlo Ustedes nos dicen Alcalde Concejal Queremos que pase tal cosa Y nosotros vamos a venir Vamos a volver Y le vamos a decir al tío Lo podemos hacer Si lo podemos hacer Y lo vamos a hacer Si no podemos hacer También le vamos a hacer No vamos a hacer tal cosa Esto va a demorar un tiempo Si la cosa es complicada No podemos hacer Manejar de otra manera Pero por ejemplo Yo les digo La cancha que ustedes tenían Cuando yo llegué Era una bomba No había nada Hoy ya tienen prácticamente Un estadio Camarines Iluminación La cancha perfecta Estaba viendo Un avance tremendo Para los deportistas Hicimos la serie Ahí mismo ¿Cierto? En las sedes sociales Entonces hemos ido avanzando Con voluntad Voluntad para hacer las cosas Y eso está presente O sea Díganle a ustedes Que es lo que falta Y nosotros veremos Cuando lo hacemos Y ojalá lo más pronto posible Ese es el compromiso Que yo hago con ustedes Lo he hecho siempre ¿Verdad? Quiero estar ahí Ahí Pero permanentemente O sea Lo que tengamos que hacer A la hora que sea ¿Ya? A la hora que sea Lo vamos a atender Sin ningún inconveniente Entonces Yo quiero que reciban El nombre del municipio Este contenedor Que le estamos entregando ¿Cierto? Para el bien de la familia Para el bien de la comunidad Y vamos a seguir trabajando ¿Cierto? Con toda la fuerza necesaria Para que este billor Reoflorezca Como tiene que ser Yo conversé Hace unos días atrás Con el director ¿Cierto? De vialidad Le hice notar El tema del camino Me dijo que a mandar Una cuadrilla Reparar los hoyos que están Creo que se repararon Los hoyos que estaban Por lo menos Se han reparado Y le dijo que el resto ¿Cierto? Lo que falta Lo que está pendiente Va a buscar la forma De hacerlo como corresponde ¿Cierto? Porque ustedes merecen Un buen trabajo También hay que hacer Lo hice y la compañía Estaba conversando Perventemente con ellos Converse Creo que el día lunes Converse con ellos Nuevamente Estoy preocupado Al asunto Hoy día también Veo una voluntad Diferente En obras públicas Por lo tanto Lo que tengamos que hacer Acá también Lo vamos a hacer El primer aparte Sin ningún inconveniente Hago cargo También de ese problema Para dar la solución Como tiene que hacerse ¿No? Un abrazo grande Que lo hacemos bien Muchas gracias Gracias